Este es David Orapesa, yo no soy fotógrafo de tatuaje, este era mi primero, que yo puedo decir que era mi primero foto de tatuaje que hice como más de un año pasado. Él estaba, no lo conocía, estaba allí en el estudio de Cartoon, mi hijo Esteban, y mi hijo me dijo que quería que yo tomara fotos de David porque estaba haciendo otras cosas, y me dijo que está bien, y así comencé, pero este es el puente que va al oeste de Los Ángeles. Tres semanas pasadas, me invitó mi hijo que fuera a tomar fotos de cinco mujeres que iban a estar allí con B-Rail, de Cypress Hill, que iban a estar a hacer un video de todos los diferentes productos que usan para fumar la marihuana o vender los productos que ponen la marihuana dentro de ellos. Entonces, me gustó mucho el tatuaje que ella tenía y por eso hice, tomé este foto. Este es Trouble, hace como dos semanas que tomé este foto, porque ya cuando iba a venir aquí dije pues casi no tengo nada de tatuaje, es importante tomar un poquito más. Me gusta mucho la composición y todo lo que él representa con su tatuaje, él dice también que su tatuaje es OG, no es el tatuaje que están haciendo ahora. Ahora, ahora, es el tatuaje que está haciendo, lo usan mucho por evidentes películas, y dice que ahora está teniendo poco problema con eso porque quedan el tatuaje que están haciendo, es más. Es muy moderno, moderno, sí. Este lo tomé cuando Pelaeo hace los eventos de Día de los Muertes, del tatuaje, y fui a la, me invitó al primero, y yo creo que había como 100 personas cuando hice el primero de Día de los Muertos. Ahora, hasta yo creo que como 5 mil personas van a uno de sus eventos. Es increíble cuando va a salir porque tiene, tiene de todo, tiene la música, tiene el baile, tiene exhibiciones de arte, tiene la lucha, tiene todo. Entonces, el que está a mi derecha es Kriks, y este es un amigo de él, y me gustó mucho el tatuaje, y esto lo yo creo lo tomé como hace dos años pasados, porque Kriks ya como dije está muerto. Gracias. Gracias. Gracias.